Para acercarnos más, estrechemos distancias en una señal. Éxitos 99.9. Encontremos más motivos para compartir. Sonidos en primera fila. Con Gladys Rodríguez. Lo más destacado hasta el momento. Bueno, ha sido noticia el tema migratorio en Estados Unidos porque ya hoy a las 12, es decir, el comienzo del viernes, vence el título 42. La Casa Blanca, el gobierno de Biden, ha destinado incluso en la última semana 1.500 soldados de la Guardia Nacional a proteger la frontera suroeste limítrofe con México ante la derogación al final de la noche de este jueves del título 42, que es un título que usaban bajo la emergencia sanitaria impuesta en 2020 a raíz de la pandemia. Y van ahora a básicamente guiarse por el título 8 que ha existido. Lo explicábamos también en el recuento, en el resumen informativo, desde siempre. Con lo cual, además, las autoridades advierten que van a ser todavía mucho más estrictos con lo que es el ingreso a territorio estadounidense. Y básicamente se pide, como requisito además, por parte de los migrantes de cualquier nacionalidad, muchos son venezolanos, que llenen una solicitud por vía digital. Y a partir de ese trámite, pues pueden considerar pasar y que a su vez se les analice si aplican o no para un asilo, son deportados, son devueltos. Pero bueno, es una serie de medidas que se pueden tomar incluso, no solo la deportación, sino que la persona puede quedar fichada por cinco años, no puede optar ni por un asilo, ni por quizás la oportunidad de entrar nuevamente al territorio estadounidense. Esto lo están advirtiendo, van a ser contundentes, mucho más fuertes. De hecho, los medios de comunicación están procurando en la medida de lo posible desarrollar este tema y además poner lo que son las declaraciones de autoridades de Estados Unidos para que se tenga la información real sobre la base de lo que puede ocurrir a partir de hoy a las 12 de la noche, que básicamente es la política en este momento de Estados Unidos con relación a la cantidad de migrantes que están buscando el llamado sueño americano y que están complicando aún más todo lo que son los trámites muy burocráticos ya por parte del sistema de migración de Estados Unidos. Esa es la realidad. Aun cuando estos señores, por ejemplo, denominados coyotes, parte de todo un crimen organizado, buscan aprovecharse de la necesidad de los migrantes, casos venezolanos, haitianos, por mencionar dos, pero podemos también incluir nicaragüenses, muchos de Centroamérica, en fin, que buscan organizarlos en caravanas, llevarlos hasta la frontera y con el engaño de que supuestamente van a pasar y que va a ser bastante más fácil a partir del vencimiento del título 42 y eso no es real y eso es parte de lo que se está advirtiendo desde hace ya cierto tiempo para que la gente sepa que más bien se pueden atener a una serie de complicaciones, incluyendo eso que explicaba hace unos minutos y ni hablar de todos los riesgos que se viven en el camino, por ejemplo, por el tránsito a través de Darién y lo que se vive también en territorio mexicano. Es muy, muy complicado este tema y de hecho lo vamos a hablar con Carlos Rodríguez como abogado investigador en la línea de derechos de migrantes y refugiados venezolanos en el Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello y a propósito también de lo que ha sumado el gobernador de Florida una medida considerada pues la más fuerte, firmó una ley en este estado del cual es gobernador Ron DeSantis, quien está en campaña también para ser candidato presidencial por los republicanos él firmó este miércoles lo que se considera la legislación más restrictiva en todo el país en tema de inmigración, al regular el movimiento, la empleabilidad y la atención sanitaria de las personas en situación irregular en el estado Los carteles mexicanos de la droga tienen más que decir sobre lo que sucede en la frontera sur que nuestro propio gobierno estadounidense, dijo el gobernador en una intervención pública desde la ciudad de Jacksonville, al norte del estado y se trata del proyecto de ley del Senado 17-18 que obliga a los empleadores con más de 25 trabajadores a usar la planilla electrónica y Verify así como la imposición de sanciones para quienes incumplan esta medida al tiempo que promete cerrar el paso al tráfico humano mientras decide si entregarse a las autoridades fronterizas de Estados Unidos por ejemplo un joven migrante compartía a la voz de América que reseña esta situación entre otras lloraba recordando a la familia que dejó en Venezuela en el paso Texas el 9 de mayo de 2023 los gobiernos locales ahora están impedidos de expedir tarjetas de identificación a extranjeros que entren ilegalmente y exige a las instalaciones sanitarias a compilar datos de los mismos el traslado fuera de extranjeros sin la identificación requerida y en situación migratoria irregular será visto a partir de ahora como un delito grave en el estado en Florida señala esta nueva ley de Santi a la par que los correligionarios republicanos acusa a la administración Biden de haber debilitado los requisitos migratorios en un momento en que la Casa Blanca enfrenta una ola de solicitantes de asilo y refugio que sobrepasa las cifras de varias décadas atrás es muy complejo, nada fácil para esta administración ni para cualquier otra, puede ser republicano o demócrata y de eso y más vamos a hablar con un especialista en el tema buenas tardes y bienvenido buenas tardes Gary, gracias por la invitación a su programa gracias a usted por estar y habría que poner en contexto porque es que son muchos elementos por un lado están las decisiones de Ron DeSantis en Florida un estado donde hay muchos migrantes en algunos casos con permisos de trabajo pero en otros como se sabe todavía en una situación irregular y aquí puede hasta terminar la familia que los traslada de un estado a otro por ejemplo, quien les haga transporte en situación irregular a estos migrantes puede terminar además con una serie de sanciones entiendo, en las compañías con multas y hasta prisión se contempla con esta ley, ¿correcto? Sí, eso es correcto efectivamente todo lo que comentas es tal cual yo tuve la oportunidad de revisar la ley el contenido como tal de esta normativa que es una propuesta que hizo el mismo gobernador en febrero del presente año sin embargo, terminó siendo aprobada el martes por el Congreso y ahorita pues fue al día de ayer fue firmada por él claro, es una medida aquí hay que tener muy en cuenta un contexto recordemos que el año pasado específicamente en el mes de septiembre algunos este gobernador ordenó el envío de población migrante indocumentada hacia Washington bueno, porque él consideraba que esos migrantes indocumentados habría que mandárselos a la Casa Blanca porque eso era una crisis generada por el gobierno federal entonces aquí lamentablemente con la aprobación de esta norma lo que estamos viendo es un fundamento legal que va a permitir la expulsión y traslado forzado de migrantes indocumentados que están incluidos y esto es sumamente grave porque allí puedes estar afectando el derecho que tienen los migrantes a la reunificación familiar o a permanecer o tener una vida en familia es decir, es una forma o es como el título legal que tendría el gobernador para seguir haciendo esa práctica que ya puso en práctica valga la redundancia el año pasado pero aquí lo grave del asunto también está Gladys es en que esto se está utilizando con fines no de protección ni siquiera de seguridad sino más con fines electorales recordemos que el gobernador de Florida está aspirando a las presidenciales el próximo año y Florida es un estado donde es trascendental para las decisiones o la elección de presidentes en Estados Unidos entonces lamentablemente se están utilizando a los inmigrantes indocumentados como fichas para esto y esto resulta sumamente grave además que la intención del gobernador fíjate que la medida incluso establece que aquellos inmigrantes indocumentados que hayan estudiado la carrera de derecho en este país no, perdón, en esta ciudad en este, perdón no podrán incluso ejercer en la profesión entonces es sumamente grave porque si esta persona cumplió con ese requisito de estudiar la carrera conocer las leyes de este estado ¿por qué no permitirle ejercer? entonces ahí tienes una discriminación esto es contrario a los estándares internacionales en materia de derechos humanos a eso hay que agregarle que básicamente una persona que ayude a un migrante bien sea trasladándolo o que incluso le dé alojamiento es decir estoy pensando en los refugios para migrantes indocumentados estas personas estarán sujetas que si le brindan algún tipo de ayuda pueden terminar presos exacto dando una pena de entre 5 y 15 años de prisión entonces ¿qué está pasando? se está criminalizando la ayuda humanitaria se está criminalizando el apoyo a la población migrante y esto es sumamente grave grave porque emigrar no puede ser considerado un delito ciertamente los estados los países tienen derecho a regular todos los relacionados con la entrada con la permanencia y con la salida de población extranjera dentro de su territorio pero lo que no pueden hacer los gobernantes es criminalizar la migración criminalizar la ayuda humanitaria para personas migrantes eso no lo pueden hacer porque además le agrego otro elemento también estamos hablando con Carlos Rodríguez abogado es investigador en la línea de derechos de migrantes y refugiados venezolanos en el centro de derechos humanos de la universidad católica Andrés Bello y con relación a las personas por ejemplo que están bueno con algún algún documento vamos a suponer autorizados bajo la figura del TPS para hacer vida en Florida y en el camino el TPS se les vence mientras esperan además dentro de un sistema muy burocrático que eso se renueve esa persona pasa algún tipo de ilegalidad o irregularidad que sé que incluso en el caso de las empresas los ponen a un lado los ponen en pausa hasta que eso se normalice porque ya había penalidad para esto pero dentro de este marco así incluso hasta de cárcel y todo una persona que esté en esa situación se convierte bueno definitivamente bajo esa figura esta nueva ley en Florida en un peligro hasta para las familias con las que hace vida ¿correcto? Sí ahí podemos verlo en el caso creo entender que está más referido por ejemplo en el caso de estos migrantes indocumentados que están en Florida y por ejemplo trabajan en alguna casa empleo doméstico trabajamos domésticos estamos hablando jardineros oficios diferentes oficios en este caso el patrono por haberlo contratado puede terminar enfrentando 5 o 15 años de cárcel termina haciendo un riesgo para ello entonces ahí lo que busca es evitar que las personas o que los empleadores continúen contratando a estas personas y al final del día repercute en los derechos de los migrantes indocumentados porque es una forma de asfixiarlo por ejemplo muchas personas se van a colvir por temor a que los deporten o que los trasladen de manera forzada a otros estados de Estados Unidos se van a colvir de por ejemplo solicitar ayuda médica porque parte de la medida también es que los hospitales estarán obligados van a solicitar información migratoria o sobre el estatus migratorio a los migrantes aquí hay que recordar una recomendación que hizo en el año 2018 el relator sobre derechos inmigrantes de Naciones Unidas el señor Felipe González algunas de las recomendaciones que se hicieron en ese informe a los estados es que había que tratar de evitar este tipo de medidas donde se busca que hospitales o cualquier persona que ofrezca algún tipo de servicio informe a las autoridades migratorias sobre el estatus migratorio de las personas para precisamente generar un espacio seguro a la población migrante entonces este tipo de medidas son contrarias a los estándares internacionales en materia de derechos pero llama la atención algo que usted comentaba y también lo comentaba yo al inicio de que él está en campaña y básicamente son temas que lo utiliza como parte de esa campaña electoral de cara a las presidenciales y para ganar primero lo que es la representación del partido republicano para esas presidenciales y en florida pues básicamente el porcentaje de inmigrantes que ya están residenciados o nacionalizados es altísimo ¿hasta qué punto esa población podría estar de acuerdo con las medidas que él está tomando estas medidas radicales y más bien no le puedan pasar factura dentro de esa pretensión electoral? Bueno hasta allí no puedo ver tanto porque bueno no es mi fuerte el tema político electoral el tema político electoral sin embargo es decir aquí habría que ver cómo cómo se maneja eso con el paso del tiempo pero es grave lo que se está haciendo o sea no podemos estar utilizando jugando con las necesidades humanas este tipo o sea tratar de hacer campaña electoral con esto es algo es algo grave es algo repudiable es inhumano es despropósito como fue repudiable lo que hicieron tanto él como el de Texas de enviar a los migrantes también a otros estados demócratas una cosa insólita como si fuesen exactamente objetos y en el caso de Texas lo que está pasando ahí también me gustaría revisarlo con usted porque bueno hoy vence ese título 42 famoso que se impuso durante la pandemia por un tema de salud y podían hacer pues deportaciones más rápidas pero el título 8 está seguirá estando y ese también es contundente es muy fuerte y aclaran además que todo el que se acerque sin haber hecho el trámite digital para el asilo pues sencillamente se considerará irregular y ahí no va a haber ninguna consideración si aplica o no y será deportado correcto y podría entrar incluso hasta dentro de una ficha de 5 años de prohibición para retornar o volver o pretender estar en el territorio estadounidense sí efectivamente esa es la medida que anunció Estados Unidos mucho antes de que esa medida está anunciada sin embargo se espera que a partir de mañana eso comience a ser así pero entonces claro aquí tenemos un problema grave porque es decir estaría impidiendo Estados Unidos o estaría obstaculizando el derecho que tienen esas personas necesitadas de protección internacional de solicitar asilo es decir este tipo de medidas en definitiva lo que terminan es excluyendo a la población e incrementando las vulnerabilidades porque por ejemplo hay personas que no tienen ni siquiera migrantes a veces acceso a un teléfono y a veces pudiera ser descabellado Gladys pero a ver te lo digo porque hemos conocido casos de personas que a veces no tienen migrantes que a veces no tienen ni siquiera un teléfono no bien sea porque dentro de la ruta los robaron se quedaron sin pertenencia se quedaron sin nada no tienen ni un dólar para llamar y hacer nada y se deportan a México vuelven a México en qué condiciones porque no tienen tampoco las condiciones para retornar a su país y tampoco hay una comunicación directa para establecer un vuelo humanitario por ejemplo entre Estados Unidos y Venezuela como se hizo en el caso de Chile la frontera con Perú en esta situación reciente claro efectivamente eso es así y otra cosa que también hemos visto en estos asuntos en el caso por ejemplo de los haitianos es decir ellos para solicitar aplicar al parolio humanitario al igual que como lo hacen los venezolanos hemos logrado documentar en algunas oportunidades personas que es decir por su color de piel es decir esta aplicación no los identifica no los reconoce entonces es decir a veces el acceso a esta aplicación no es ni siquiera universal es hasta discriminatorio en algunos casos entonces dejas a una gran cantidad de personas por fuera entonces ahí también podríamos hablar bueno y como hace la persona que es analfabeta que no sabe manipular algún tipo estos artefactos electrónicos como hace entonces no tienen esa necesidad no se toma en cuenta esas realidades esas necesidades que tienen estas personas entonces son muy drásticas son drásticas pero también poniéndose en el lugar de ellos tampoco es fácil manejar tal cantidad de solicitudes de esa presión que tienen por la frontera sur con México de tantas nacionalidades buscando entrar al territorio estadounidense que nos guste o no las medidas que toman se pueden entender dentro del marco por ejemplo hasta desajuste de presupuesto de lo que es el impacto a la economía local no es fácil también viéndolo desde el otro lado y ahí también la pregunta hasta qué punto Biden es responsable como le están señalando desde el lado republicano de toda esta cantidad de inmigrantes que ahora están buscando entrar a Estados Unidos hasta qué punto realmente es parte de una política inadecuada de Biden o es parte de una realidad del continente y del mundo bueno muy buena esa pregunta porque precisamente hoy a la una ahora Venezuela organizaciones de toda la región incluido España Italia lanzaron una alerta sobre el tema de la crisis inmigratoria que estamos viviendo a nivel regional ciertamente hay unas políticas de Biden que son bastante restrictivas que no tienen ese enfoque de protección pero el problema no es solamente de Estados Unidos el problema es de toda la región tenemos una crisis en el todo el continente americano tenemos una crisis migratoria y ante una crisis migratoria una crisis regional se requiere una respuesta coordinada por parte de todos los estados que lamentablemente no lo hay hasta la fecha porque vamos a poner un ejemplo mucha gente no iría muchos venezolanos vamos a poner el caso de los venezolanos no irían a Estados Unidos si por ejemplo consiguieran acceso a vías de protección en Chile o por ejemplo en Perú o por ejemplo en Panamá o por ejemplo en el mismo Colombia lamentablemente en estos países lo que hemos observado es que los sistemas de asilo de protección internacional están colapsados muchos de estos países no han adoptado ese enfoque para facilitar la integración la regularización la protección de estas personas migrantes entonces la respuesta es decir estas respuestas que se están dando tienen vacíos de protección incluso muchas no tienen ni siquiera enfoque de derechos humanos aquí también hay un factor importante y es el tema de la situación económica a nivel mundial es decir la guerra Rusia-Ucrania eso también ha impactado en el financiamiento para cubrir necesidades que ha generado la crisis migratoria venezolana es decir porque muchos donantes pues ahora ya no no envían presupuesto tanto para el financiamiento de la crisis migratoria venezolana sino que se centran más hacia la crisis europea con el tema de los porque hay varias crisis entonces lógicamente esto también falta de presupuesto no permite se traduce en que los gobiernos no puedan dar esa respuesta que uno a veces quiere o esa respuesta de protección hay varios factores entonces el llamado es pues a la comunidad internacional y a todos los estados de alguna manera se vive es decir no olvidarse de la crisis migratoria que tenemos en el continente que debe ser como dice usted coordinada en conjunto entre todos los gobiernos además que de una u otra manera pueden incidir en un cambio y en el caso particular de uno como medio también advertir que lo que estos coyotes grupos que se encargan de desinformar por las redes sociales y hasta organizar caravanas etcétera básicamente lo que están es aprovechándose de la necesidad del otro mintiendo porque la realidad en la frontera es completamente distinta a lo que les cuentan y lo que anima incluso a muchos a tomar esa decisión nada fácil pero de tomarla hasta pasar por el Darien o llegar allá a México literalmente a pasar trabajo y en algunos casos hasta se ha perdido hasta la vida como hemos visto si bueno ya en el caso de México lo vimos a principios de año con los venezolanos que se quemaron no solo venezolanos pero son personajes de otras nacionalidades y bueno es muy grave una cadena de problemas que se viven así es porque además de vejaciones violaciones los maltratos las peores condiciones el que se quedan hasta deambulando en la calle no se puede insertar correctamente es una serie de situaciones adversas que muchas veces terminan o en la deportación después de todo lo que se ha vivido se ha descapitalizado a la persona que logró medianamente hacer algo de dinero para hacer ese tránsito esa travesía y en algunos casos ni siquiera regresan pierden la vida en el camino es algo doloroso y uno le toca responsablemente abordarlo analizarlo con personas como usted y bueno poner en contexto a quien está escuchando para que realmente sepa cuál es la realidad en este caso particular de la migración hacia el norte hacia Estados Unidos muchas gracias por haber estado con nosotros por haber compartido su punto de vista además como especialista en el tema Carlos Rodríguez abogado investigador en la línea de derechos de migrantes y refugiados venezolanos del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello revisando lo que es la política de Santi en la Florida que lo pone todavía mucho más difícil y por otro lado lo que está pasando en la frontera con México a propósito de lo que va a ser el vencimiento esta noche del título 42 y dos y